Justo lo que necesitaba la República Dominicana, una victoria fácil, lo consiguió este lunes su primera en el Clásico Mundial de Béisbol. Saludos Tericolas, yo soy Víctor Valls, esto es lo que pasó y lo que viene para este martes en el World Béisbol Clásico aquí, en el Long Depot Park de la ciudad de Miami. Bueno, a ritmo de 12 hits la República Dominicana consigue esa primera victoria, los bates se vieron muy bien, el bateo situacional mejoró considerablemente, de 16-0 tenía la República Dominicana con corredores en posición anotadora, antes de que Eloy Jiménez se conectara a un sencillo remolcador en la segunda entrada, y finalmente pues de ahí los bates empezaron a despertar, se vio muy bien Manny Machado, conectó cuadrangular por la banda contraria, pero antes de eso había conectado dos batazos, que parecía que se iban de cuadrangular y fue víctima de dos buenas sudadas del jardinero central de Nicaragua. Se fue para la calle Juan Soto también, y prácticamente todo el mundo se vivió con excepción de Juan del Franco, todos los titulares conectaron por lo menos un hit, pero Juan del Franco sí pudo conseguir un boleto y robarse una armadilla en la victoria. Entonces, eso es lo que sucedió este lunes, vamos a escuchar las primeras impresiones del dirigente Rodney Linares, luego de esa victoria de la República Dominicana. Bueno, lo que me gustó fueron los ajustes que hicieron los bateadores, creo que casi 800 pies entre las bolas que Machado le dio que no se fueron, no sé por qué, le dije que tenía que ir para el gym, tiene que volver para el gym. Pero no, tú sabes, muchos lunes buenos, vuelvo y te repito, ellos jugaron tremenda defensa en los outfielders, hicieron varias jugadas que la bola que Wander le pegó, una bola por 105, y el centro fue hizo tremendas jugadas, son muchos créditos para ellos. Y yo creo que lo único que te puedo decir es que quizás no tiramos muchos strikes tarde en el juego, empezamos a expandir demasiado temprano, especialmente César, que no es su fuerte, pero sí nos dio a nosotros lo que nosotros esperábamos. Bueno, para este martes a las 7 de la noche, la República Dominicana con Ruanzi Contreras en el Montículo estará enfrentando a la selección de Israel. Ruanzi Contreras, lanzador de los piratas, quizás no muy conocido por la afición criolla, primero porque nunca ha lanzado en Lidón, y segundo porque está en los piratas de Pittsburgh, pero es un jugador con un stop impresionante, con capacidad de ponchar, que debe de ayudar a conseguir esa segunda victoria para la República Dominicana. Recuerden comentarios y preguntas, lo pueden saber a través de las diferentes plataformas digitales, en Twitter, en Instagram y en YouTube, estamos haciendo el pre y el post juego, ya lo saben, hasta la próxima.